Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports, soy Jordi Gil, bienvenidos, bienvenidas a planetadeporte.es, ya sabéis, vuestro medio online favorito para estar informados, actualizados de las noticias polideportivas nacionales e internacionales. Venga, la noticia es Pellegrini, Pellegrini que está desesperado, que quiere llegar a Milán para disputar la Champions League, la finalísima, y yo creo que sabe que lo tiene tan complicado tras el 0-0 de la ida, que en el Santiago Bernabéu sus opciones son poquitas, las tiene, pero poquitas. Y como Pellegrini quiere sacudir la realidad, lo que ha hecho es unas declaraciones, que más que unas declaraciones, yo creo que puede ser incluso hasta un chiste, pero bueno, vamos a leerlas, las voy a leer, tal y como él las ha comentado. Dijo Pellegrini, sabía perfectamente en agosto esto de su etapa en el Real Madrid, en agosto, que iba a ser despedido porque el presidente, es decir, Florentino Pérez, se lo dijo al presidente del Villarreal y él me lo dijo a mí. Es decir, lo que nos dice Pellegrini es que Florentino Pérez era tan torpe, tan torpe, tan torpe, como para explicarle al expresidente y amigo de Pellegrini algo como que le iba a despedir al cabo de X meses, porque en poquitas semanas, en muy poquitas semanas, ya había tomado la decisión de que el chileno no servía para el Real Madrid. Qué poca seriedad, amigos y amigas, qué poca seriedad. Pellegrini, si quiere hacer ruido o si quiere molestar o si quiere hacer tambalear la estabilidad merengue, lo que tiene que hacer es atacar pues lo actual, Zidane, Ronaldo, Bale, lo actual. Pero esto no, porque esto no resulta creíble. Nadie en su sano juicio se puede creer que a las poquitas semanas de estar Pellegrini entrenando al Real Madrid, Florentino Pérez va a decidir que ya no le sirve, porque si lo tiene tan claro, Florentino Pérez lo echa de buenas a primeras, no nos engañemos, le hace un zasca, le corta las alas y coloca a otro entrenador en agosto, septiembre y tienes todo el curso para poder hacer un buen trabajo o un trabajo en el que confías más. Pero esto no, yo lo que entiendo es que Pellegrini ha intentado aquí hacer un poquito de ruido, buscar la inestabilidad, pero hombre, con esto es la tontería, ni los jugadores, ni Zidane, ni Florentino Pérez se van a ver alterados por estas palabras del técnico chileno. Si es que es un chiste de los malos, de los malos, porque lo lees y dices, bueno, me río, porque no se puede, porque no se puede llorar. De hecho, estas palabras las ha publicado el mundo, el mundo, el diario, el mundo. Y bueno, pues yo no salgo de mi asombro la poca agilidad que ha tenido Pellegrini para este tema. Si tú quieres mover las emociones de tu rival, tienes que referirte a tu rival y no mostrar debilidades propias como la que ha mostrado, como que todavía tiene esa espinita clavada y no es amiguito de Florentino Pérez. Vamos, por favor. Me hace gracia ver cómo se quiere presentar Pellegrini de Santiago Bernabéu. No lo entiendo. Es decir, si piensa que así el partido va a ser diferente, no lo va a ser. Es que no lo va a ser. Pero bueno, allá cada uno con sus ideas, sus estrategias y sus conceptos de lo que es y lo que no es deporte. Pellegrini se ha equivocado, para mí, bajo mi punto de vista. Ha hecho el ridículo, pero el miércoles nos puede callar a todos, ¿eh? Simplemente ganando el partido y llevándose la final a Manchester City y disputándola ante el ganador del Bayern Atlético de Madrid. Bueno, amigos y amigas, veremos lo que sucede finalmente. Un placer estar con todos vosotros y todas vosotras. Esto ya lo sabéis. Nada más, podéis estar conectados... Podéis, no. Debéis estar conectados a Praetadeporte.es. También tenéis a vuestra disposición nuestros canales en iVoox y en YouTube. Nos buscáis, dos formas, Planeta Deporte o Planeta Deporte Radio. Os suscribís en los diferentes canales y listo. Estamos allí interactuando, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta luego. ¿Qué digo? Jugar a engañar Me quieres soñar No me encantarás Jugar a engañar Yo no voy a star No me preparas Siento esperanza